La situación es especialmente preocupante en el oeste de Alemania, donde las fuertes lluvias dejan ya decenas de fallecidos y desaparecidos. Arrancamos con un nuevo sumario de verano, tu resumen estival de actualidad. Hoy es jueves 15 de julio de 2021. Entre las víctimas de las lluvias se encuentran dos bomberos y varios residentes de seis casas arrastradas por un río. La tromba de agua ha provocado el desbordamiento de ríos, ha arrastrado varias casas y ha inundado sótanos, donde algunas personas atrapadas en ellos se han ahogado. Al menos 200.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico y hay varias líneas ferroviarias y carreteras cortadas. Las inundaciones han afectado también a zonas de Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica, donde se han registrado seis fallecidos. La Comisión Europea ha abierto este jueves expediente a Budapest por la norma que prohíbe la difusión de contenido LGTBI en ambos, donde haya menores, al considerar que viola la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre ellos, en puntos como la libertad de expresión y la no discriminación. El Ejecutivo Comunitario también ha abierto un procedimiento infractor a Polonia por las llamadas Zonas Libres de Ideología LGTBI creadas en varios municipios. Ha dado dos meses a dichos países para responder antes de llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un hombre ha matado a su pareja de un disparo en Málaga y luego se ha suicidado. Los hechos han ocurrido sobre las nueve de la mañana y según las primeras investigaciones, el hombre de 55 años y nacionalidad española habría disparado con una escopeta a su pareja para posteriormente suicidarse con la misma arma. Según la policía, no hay registro de denuncias previas. La violencia de género ya se ha cobrado 25 víctimas mortales este año. Esto ha sido todo por hoy. Puedes leer más en TheObjective.com. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!